¡Adiós! Lo único que falta eres tú Yo no sé ni cómo vivo Me siento tan perdido Ya soy como aquel niño Que lo único que hace es llorar Eres tú A quien mi corazón entregaría Fue quien lo dejaría todo Eres tú Cielo, mi universo Eres mi único amor Y es que estoy de ti Enamorado Y es que estoy de ti No sé ni cómo vivo Hoy me siento tan perdido Ya soy como aquel niño Tú, mi cielo, mi universo Eres mi único amor Y es que estoy de ti Enamorado Él era Y es que estoy de ti Cuando te dupe Nada de decía Gracias, gracias, gracias. Bueno, pues después, eso es precisamente el momento nuevo. Para todos ustedes, ahora vamos a continuar esta canción de Justicia. Justicia.